Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de Resumen Latinoamericano que, como todas las semanas, emitimos desde Argentina para todo el mundo. Y hoy vamos a comenzar hablando de lo que ocurriera esta pasada semana vinculada a la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ustedes saben que desde hace tiempo el gobierno viene planteando que hay que honrar una deuda ilegítima, una deuda odiosa que no contrajo el pueblo. Y de espaldas al pueblo, esta pasada semana, el Parlamento, una gran cantidad de diputados y diputadas, se pusieron de rodillas ante el Fondo Monetario Internacional para decirle que le vamos a pagar 45.000 millones de dólares. Estos millones de dólares que contrajo precisamente uno de ellos, el anterior gobierno de Mauricio Macri. Y fueron los diputados de Mauricio Macri los que se sumaron al frente de todos para esta amnistía a quien contrajo la deuda. Realmente es malévola la situación. Afuera del Parlamento había decenas de miles de personas diciendo fuera el fondo, fuera. Y sin embargo, el gobierno, el Parlamento, esas instituciones que se dicen democráticas, ignoraron ese grito, ignoraron ese reclamo, que es el reclamo de muchísimos argentinos que hoy están hundidos por la política económica y bajo el cordón de la pobreza, realmente sufriendo las consecuencias de una política económica nefasta, pero también las consecuencias que vienen ahora a partir de la firma del acuerdo. Para hablar de esto, está esta vez en nuestro programa un luchador contra el Fondo Monetario Internacional, un luchador internacional, porque tiene que ver con un hombre que ha recorrido muchos países precisamente tratando de explicarle a los pueblos de esas naciones y también a los dirigentes de que no hay que pagar las deudas ilegítimas. Me refiero a Eric Toussaint. Es un hombre vinculado a toda la lucha internacional contra la deuda y contra el Fondo Monetario Internacional y con él hablamos del caso argentino y también fundamentalmente de lo que significa la deuda ilegítima para nuestros pueblos. Bueno, Eric, contanos un poco cómo estás viendo ha llegado en un momento muy álgido para lo que es el país en lo que hace a esta firma del acuerdo con el Fondo Monetario que ya ha dado una avanzada importante en diputados y vos tenés una posición muy clara de que esto no había que haberlo firmado. ¿Por qué no había que haberlo firmado? No había que firmar ese acuerdo con el FMI, no había que validarlo porque el gobierno ya lo firmó porque va totalmente en contra del interés de la nación y del pueblo argentino. Es una deuda claramente odiosa. hay dos condiciones para determinar el carácter odioso y por lo tanto nulo desde el punto de vista del derecho internacional. Determinar el carácter odioso de una deuda. Es una deuda odiosa, es una deuda contratada contra el interés del pueblo. Uno. Dos, los acreedores, los prestamistas lo sabían o podían saberlo. Estas dos condiciones son plenamente reunidas en ese acuerdo con el FMI porque es un acuerdo que permite al FMI recibir pagos de Argentina por el crédito anterior que otorgó a Mauricio Macri en 2008, que era un crédito en contra del interés de la nación argentina que servía a los intereses politiqueros de Macri apoyado por Donald Trump para tratar de mantenerse en el poder en las elecciones del 2019 y también porque ese dinero otorgado a Macri fue fugado masivamente por las élites y la clase capitalista argentina. Entonces, ese nuevo crédito del FMI va a permitir a Argentina seguir pagando el FMI que otorgó una deuda odiosa a Macri. Por lo tanto, es una nueva deuda odiosa, la nueva deuda. Porque una deuda contratada para reembolsar una deuda odiosa es también odiosa. Además, sabemos perfectamente que porque está en el acuerdo esto que cada tres meses una misión del FMI va a llegar a aterrizar aquí y decir señores, hay que hacer tal y tal cosa con el presupuesto para asegurar la sostenibilidad de los reembols. un monitoreo cuatro veces al año y sabemos cómo funciona el FMI con este tipo de delegación. Bueno, entonces, es una deuda odiosa porque no va a beneficiar al pueblo sino va a beneficiar al propio FMI y a los tenedores de bonos también de la deuda argentina que son fondos de inversión como BlackRock pero también las clases capitalistas argentinas que invierten en bonos argentinos que compran en Nueva York. El segundo criterio para determinar el carácter odioso de una deuda es los prestamistas lo sabían. En este caso el prestamista es el FMI entonces sabe perfectamente porque es el que dicta en qué condiciones otorga el crédito y determina dicta condicionalidades contraria al pueblo porque vamos a todo el mundo lo reconoce habrá recortes para poder mantener el pago de esas deudas por lo tanto es una deuda odiosa y es claro que tanto el gobierno como los parlamentarios al menos los parlamentarios que se dicen del lado del pueblo no podían validar tal acuerdo entonces estoy totalmente en contra de de esa política y y por eso vine en el momento de de las discusiones en el congreso y de las movilizaciones y estuve en las protestas porque me parecen sumamente importantes y me parecen un buen ejemplo para los demás pueblos que resistieron como ustedes saben ¿no? Ecuador septiembre octubre 2009 la victoria del pueblo del Ecuador contra el FMI y contra el gobierno de Lenín Moreno pero las movilizaciones en Líbano contra el FMI también en 2019 2020 y podríamos hablar de otros ejemplos porque son numerosos numerosas las movilizaciones populares contra los planes del FMI El gobierno y sus diputados en cambio festejan que esto haya salido por lo menos en diputados ahora seguramente en senadores también saldrá diciendo de que esto es lo mejor que se podía hacer porque si no caíamos en el default y Tracartón nos decía durante toda esta campaña favorable al acuerdo nos decían si no la pagamos nos aislamos del mundo que es la famosa muletilla que se utiliza siempre el apocalipsis ¿por qué crees que no hubiera habido apocalipsis y además que el default ya estamos prácticamente el default como nos están mintiendo para mí claramente el no pago de la deuda incluso el repudio a la deuda porque si estamos convencidos del carácter ilegal ilegítimo odioso de la deuda del crédito que va a otorgar el FMI al gobierno si estamos convencidos de esto la conclusión es que hay que repudiarlo no solamente suspender el pago declarar nula de manera soberana con argumentos jurídicos del derecho internacional y del derecho interno argentino y liberarse entonces de esa deuda tú me estás preguntando cuáles serían las consecuencias tendríamos una situación de caos afirmo que no sería el inicio de la recuperación económica de Argentina y de su soberanía lo que es también sumamente importante recuperar la soberanía y poder como gobierno y como pueblo adoptar una política económica realmente designada elaborada para satisfacer a las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas argentinas tanto en términos de medidas estructurales para liberarse del extractivismo etcétera para la justicia social para aumentar los ingresos de las clases populares bueno podemos tomar el ejemplo del default de final de 2001 gracias al default declarado por Rodríguez bajo la presión popular a final de 2001 Argentina empezó a recuperar a nivel económico después de 33 meses de recesión económica con de la Rúa Argentina se recuperó y tuvo tasa de crecimiento del 8% mientras no pagaba una deuda de casi 60 mil millones de dólares estamos hablando ahora de casi el mismo montón de deuda que habría que denunciar porque qué pasa cuando decides no pagar la deuda estás ahorrando ese dinero ese dinero que estás ahorrando en tu presupuesto como gobierno puedes invertirlo en inversiones sociales en inversión productiva aumentar aumentar los ingresos que tiene un efecto multiplicador porque las clases populares que ven su ingreso aumentar lo gastan inmediatamente en el mercado interno y eso tiene un efecto multiplicador en términos de crecimiento económico entonces ya se demostró en 2002 2003 y para mí es escandalosa el discurso dominante de los medios de comunicación que no sacan lecciones de lo que ocurrió después del 2001 cuando estos mismos medios de comunicación ya habían dicho con la decisión del default vamos a entrar en un caos económico y eso no ocurrió pero además te diría en esta oportunidad con la guerra en Europa y las contradicciones entre potencias a nivel mundial sería muy difícil de parte de Washington de parte del FMI donde está basado Washington y la administración Biden entrar en otro frente de confrontación Biden necesita el apoyo de las naciones en su orientación entonces no va a buscar más enemigos en estas circunstancias y por eso países como Argentina tiene que aprovecharse de esta situación cuando hay crisis internacional por ejemplo tengo una voy a comparar con otra situación es en los años 30 cuando hubo la gran crisis económica hubo suspensión masiva de pago de deuda internacional Alemania suspendió los pagos en 32 luego Bélgica Francia Gran Bretaña suspendieron los pagos a Estados Unidos y luego 12 países de América Latina suspendieron los pagos salvo Argentina pero Brasil por ejemplo suspendió los pagos y 11 otros países de América Latina la conclusión es que los países que suspendieron los pagos se recuperaron mucho mejor a nivel económico en los años 30 e inicio de los 40 que Argentina que sigo dócilmente pagando la deuda al imperio británico y tuvimos que esperar la llegada de Perón después de la segunda o al final la segunda guerra mundial para entrar en recuperación de la soberanía económica entonces cuando hay una crisis internacional es una oportunidad claro deploro la guerra por supuesto rechazamos esa guerra etcétera pero al contrario de una idea que todos los espacios van a cerrarse para Argentina si se denuncia esa deuda al contrario pienso que la margen de maniobra para Argentina es grande además hay otro argumento ligado a la situación presente a nivel mundial para justificar y decir que no sería el caos la denuncia de la deuda con el FMI es que los precios de las materias primas aumentan es decir que la margen de maniobra para el gobierno de aumentar los impuestos sobre las corporaciones extranjeras y el gran capital argentina que exporta materias primas la margen de maniobra aumenta para aumentar los ingresos fiscales por concepto de exportación con el crédito del FMI ese aumento de ingreso de ingreso para qué va cómo va a ser utilizado para pagar deuda y entonces las divisas que llegan de las exportaciones van a ser desviadas hacia pagar los acreedores si estás en suspensión de pago o en repudio de pago esos ingresos que van a tener porque no te van a cerrar los mercados internacional cuando ya hay problema de falta de commodities de materias primas sobre el mercado mundial vas a tener ingresos y puedes invertir esos ingresos en el desarrollo económico lo que ocurrió con Argentina a partir del 2003 2004 cuando aumentaron los precios también de las materias exportadas por Argentina entonces hay varios argumentos para decir sería totalmente justificado a nivel político ético moral denunciar esa deuda y no tendríamos una situación catastrófica para Argentina todo lo contrario hay muchos que afirmamos desde que llegó Alberto Fernández con la expectativa que había despertado su llegada de gobierno que al poco tiempo aparecía algo que era insostenible que es el perdón prácticamente a Macri y al Macrismo que siguió actuando con total impunidad entraba y salía en medio de la pandemia cuando nadie se movía él hacía lo que quería en ese momento fue denunciado esto como un pacto de gobernabilidad que ahora de alguna manera la guinda de la torta se pone en este acuerdo o sea aquí nadie fue detenido aquí nadie fue castigado y más aún de alguna manera se amnistía la deuda contraída por Macri y la absorbe este gobierno esto en política quiere decir eso precisamente un pacto aunque no esté firmado vos que tenés una experiencia internacional a propósito de todo el combate contra el pago de la deuda del fondo monetario en otros países ¿qué reflexión hacés sobre esto? porque en nombre del progresismo y en nombre de vender espejitos de colores el nombre de ese progresismo se cae finalmente en ratificar políticas de derecha una reflexión sobre esto sí sí Carlos el gran problema del progresismo de los veinte últimos años es la repetición de la contradicción entre afirmar de parte de un partido de izquierda su voluntad de romper con el neoliberalismo y con el sistema llegar al gobierno con esa misión ese compromiso y hacer el contrario es decir pactar con las clases dominantes los partidos tradicionales etc eso no lo hizo Chávez rompió con esto eso fue muy claro pero si tomo otro ejemplo que conozco bien que es Brasil Lula mira yo acompañé Lula y el PT desde su nacimiento yo estuve en el primer congreso del PT en San Bernardo en el conurbano de Sao Paulo la bandera del PT era también contra el pago de la deuda ilegítima en favor de un plebiscito popular etc y hay que acordarse que cuando Lula en 2002 candidato por la presidencia firmó una carta al FMI diciendo voy a mantener los acuerdos con el FMI si soy electo presidente de Brasil y fue terrible y nominó a la cabeza del Banco Central de Brasil a alguien de un banco norteamericano el Banco Melón creo Melón o el Banco de Boston y como ministro de finanzas alguien ligado al modelo neoliberal es decir esa repetición de desilusión provoca luego el voto hacia el candidato populista que se presenta como la alternativa y la ruptura con ese tipo de gestión y por eso Bolsonaro o Macri de alguna manera encuentran en su momento argumentos para ganar elecciones entonces la conclusión es que necesitamos realmente gobiernos populares que implementan respectan sus compromisos es el gran problema en el caso del gobierno de Alberto Fernández y al menos veo como positiva que no solamente parlamentarios del FIT votaron en contra en el Congreso sino que una parte de la mayoría presidencial también la noche pasada votaron en contra del acuerdo con el FMI y al menos ese sector abre una posibilidad para las izquierdas en el país de buscar converger sobre un programa de gobierno quizás estoy demasiado entusiasmo pero quiero ver el aspecto positivo de ayer hay el aspecto negativo es decir lo que planteaste es decir el pacto entre la derecha y una gran parte de la mayoría presidencial para validar el acuerdo que hacen los 200 votos en favor de validar el acuerdo pero veo también quien votó en contra y dentro de los que votaron en contra hay una parte está la la izquierda real yo diría en ese país que tiene espero futuro nosotras decimos las feministas y las disidencias las mujeres que esta deuda es con nosotras tú tienes una valoración de cómo le va a afectar a las mujeres a las campesinas a las mujeres más empobrecidas esta deuda que se toma en argentina contra el fmi no claro estoy totalmente de acuerdo con esa fórmula que dice la deuda de las feministas de las mujeres que dicen la deuda es con nosotras por supuesto porque las primeras víctimas son las personas en general son mujeres que se responsabilizan de alimentar de educar de curar a a sus familiares y claro ese esos ajustes estos ajustes que van a exigir las misiones del fmi llegando al país claro van a afectar de manera inmediata a las mujeres y por eso no hay que validar el acuerdo con el fmi bueno muchísimas gracias para el nombre de los televidentes y televidentas de resumen latinoamericano valoramos muchísimo todo lo que vos haces y sobre todo porque sos un hombre que sos un intelectual que nosotros llamamos a pie de calle porque hemos visto todos estos días aquí acompañándonos en las vigilias contra el fondo en la movilización gigantesca que se ha hecho en buenos aires y creemos que además apostas a eso a que al fondo se lo para con la gente en la calle exactamente muchas gracias es un placer participar del programa y después de escuchar a Eric Tussain vamos a decirles también que en este momento hay un detenido por los incidentes que se produjeron en la plaza del congreso hubo represión y Oscar Santillán está en la cárcel y se lo acusa de todo de todo le han realmente montado unas falsas pruebas unas acusaciones que tienen que ver como buscar a alguien que pague por todos y en ese sentido por supuesto toda nuestra solidaridad con Oscar Santillán con su organización y con todos los que luchan contra el Fondo Monetario Internacional de la manera que puedan y nos despedimos de esta manera hasta la próxima semana con más resumen latinoamericano Banco Credit Coop el banco cooperativo ideado para que los sueños de los argentinos se hagan realidad hay otra idea de banco y funciona sumate Banco Credit Coop cooperativo la banca solidaria Sindicato de Visitadores Médicos Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina Asociación de Trabajadores del Estado Central de Trabajadores Argentinos o o a o Gracias por ver el video.